Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acercó a Kevin? Sí ¡Quiero que no se acercan! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Para quien no acreditaba, mi cachorra haciendo cocó Ahí Está lindo ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! En su lengua, no se leen, no se leen. ¡ treato de la película! ¡Pá парavadolos! ¡Pá парavadolos! ¡Pá ganan cobre! ¡Suscríbete al canal! Don't stay there Oh my god Oh my god Oh my god